¿Cómo están, seguidores de Jujuy se mueve? En este momento nos encontramos en las oficinas de UDA, Unión de Docentes Argentinos, porque vamos a charlar con su secretaria general, María Romero, para charlar de la situación. Sabemos que este 2 de octubre va a haber una marcha y movilización a nivel nacional y queremos escuchar su postura como gremio docente. ¿Cómo está? Bienvenida a Jujuy se mueve, María. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto recibirlos. Bueno, ¿cómo viene la situación? ¿Cómo vienen trabajando ustedes? Bien, te cuento. Hoy es un día que nos hemos juntado todos los gremios docentes, los que estamos y pertenecemos a la Confederación General del Trabajo a nivel nacional, para comunicar, primero que nada te cuento, nuestro rechazo al 4%, que es lo que nos han ofrecido en paritaria. Eso ha sido, lo hemos volcado a las bases y hemos tenido nuestras reuniones y los docentes, lógicamente, rechazan de plano este ofrecimiento de la paritaria. Así que, bueno, ante ese problema, estamos ahora esperando y ansiamos de que el gobierno de la provincia nos convoque nuevamente y con una mejor propuesta, algo que sea más que sea más dignificante y que nos permita hacer frente a toda la situación económica que estamos sufriendo, como lo hemos expuesto ese día, el día lunes, ante todos los, digamos, los miembros del Estado provincial con los que tuvimos reunión. Así que, bueno, en ese sentido, estamos esperando, rechazamos y lo que me preguntas del día miércoles, bueno, Unión Docente Argentina es un gremio nacional, es un gremio que, como te decía, estamos dentro de la CGT, un gremio que tiene representación en todos los niveles y las modalidades del sistema educativo. También estamos en la universidad. Así que, al estar como miembro paritario a nivel nacional, lógicamente apoyamos. El día miércoles vamos a estar en la marcha en defensa de lo que tenemos la convicción que tiene que ser una universidad pública, libre, gratuita y de calidad, que es como la que nosotros, nuestro país, se honra en tener. Volviendo al tema de las paritarias, bueno, también lo escuchamos al ministro Álvarez García dando su opinión, ¿no?, con respecto a la situación, de que les apena, pero es lo que la provincia puede pagar. Sí, él también, siendo honesta, nos manifestó eso, porque la verdad que, al escuchar el importe de porcentaje, imagínate que la cara de todos los que estábamos presentes era de incredulidad, porque la verdad que era imposible escuchar que un 4% nos otorren. Él dijo que también entendía que no era lo que ellos les gustaría darnos, pero que la situación era así, por la cuestión de lo que habían recibido el dinero. Pero nosotros, en este tiempo, como sabemos, el dinero que ingresa a la provincia en coparticipación, digamos, no es precisamente lo que nos habían comentado ahí en la reunión. Nos habían dado un panorama de poca recaudación, de bajos ingresos, pero nos damos cuenta en este tiempo de que en realidad hubo ingresos, hubo ingresos por parte de los impuestos de la provincia, por eso es que nosotros consideramos que el Estado provincial puede hacer un esfuerzo para ofrecernos un poco más, algo que realmente llegue a las familias y que las familias puedan sentir que hacer frente a la situación que tenemos puede ser más viable. Siempre nosotros hemos sostenido que necesitamos y que queremos una canasta básica. El gran logro que hicimos el año pasado, la verdad que lo fuimos perdiendo con el tiempo, con la falta de actualización en los ofrecimientos que nos hacían. Recordemos que en junio del año pasado hemos llegado a 10 mil pesos de lo que era la canasta básica. Fue el gran logro, fue toda la sociedad. Bueno, hemos perdido muchísimo todos esos logros y la sociedad y los docentes están justamente muy mal, se sienten muy golpeados, o sea, muy castigados porque la tarea docente, nosotros siempre luchamos por la dignificación de la tarea docente que tiene que ser así. Un docente se prepara, se actualiza y necesita vivir dignamente con salarios que le permitan hacer frente a todo esto que tenemos y que acá vienen a la oficina y nos traen las boletas de luz, las boletas de gas, las boletas del internet, el transporte, lo que gastan, entonces no se puede hacer frente con un 4%, eso es lo que lo hemos dicho también ese día. ¿Y cómo van a ser las medidas a tomar a partir de esto, teniendo en cuenta de que, o, no sé, haciendo como una especie de futurología de que el gobierno no quiera subir... Escuchar, digamos, nuestro pedido. Bueno, este es un pedido justamente que hicimos el día de hoy y nosotros anhelamos justamente a que tenga buena recepción, que fijen... ¿Qué es lo que están pidiendo ahora? Y nosotros es comunicar el rechazo. Los gremios provinciales, por ejemplo, han tomado, han lanzado medidas de fuerza ADC, DEMS, ¿sí? En contra de esto. Nosotros esperamos a que puedan, a que nos llamen, a que analicen, a que pueda haber una mejor oferta, ¿sí? Porque ellos tienen la posibilidad. O sea, ellos también estamos ahí viendo la cuestión de un bono que, lógicamente, para más o menos acomodar las arcas de la familia. pero nosotros queremos que la paritaria sea un ámbito donde nos escuchen. Nosotros en la UDA hemos llevado propuestas, hemos presentado propuestas diciéndoles cómo podíamos, digamos, hacer o cómo ellos podrían considerar que nos pague un plus por dedicación exclusiva como docentes. Algo que beneficie a todos los docentes. No, no lo hablamos de primario, sino que es para los docentes de la provincia. Y bueno, queremos esas respuestas desde parte de UDA que nos sentemos y que nos digan esto es viable, esto no, qué podemos hacer. Nosotros siempre estamos dispuestos y abiertos al diálogo y siempre llevamos propuestas sobre todo. ¿Cuánto es el porcentaje que piden ustedes? Nosotros no hablamos del porcentaje en esto de lo que justamente yo te contaba de lo que pedimos de dedicación exclusiva es un 7% pero sobre digamos unos conceptos que tenemos en el recibo. Pero bueno, nos daban 10, nos daban el 10 y bajaron 4 se siente mucho y es mínimo el porcentaje digamos o el monto de bolsillo que le queda al docento. Entonces, bueno, nosotros somos como te podría decir, veníamos esperando, nos dieron el 10, nos dieron el 10, se va actualizando porque se capitaliza que eso también fue un logro. O sea, ustedes esperaban un 12 y no un 4. Claro, más o menos, algo así, algo así, algo que se sienta en el bolsillo. Algo que se sienta en el bolsillo. Porque como estamos, el docente la verdad que no llega y acá lo vemos porque vienen al gremio a pedir ayudas. Yo he manifestado, nosotros somos un gremio que defendemos pero parece que de a poquito uno se va transformando una financiera y el gremio está para defender los derechos de los docentes y tratamos de ayudarlos y acompañarlos pero no tenemos tantos recursos como para poder hacer entidad financiera y eso lo hemos manifestado. O sea, todo lo que yo lo estoy diciendo que te esté contando a vos es lo mismo que le he comentado allá en las reuniones de esta etapa. ¿Qué le diría aquel poblador porque aquel docente? No, aquella persona al común porque si bien los sueldos y todo lo que es la administración de la provincia sale del bolsillo del ciudadano ¿no? En esta situación económica que estamos atravesando así como los docentes todos lo están pasando mal y hoy no toleran ningún aumento en ningún impuesto pero no de tolerar de la actitud sino que la persona no está en condiciones de... Lógico, somos conscientes porque eso también nos llega pues todo eso nosotros como docentes acuérdate que el gobierno es quien nos paga pero nosotros también somos los que pagamos y hacemos las erogaciones de los impuestos no tenemos exigición de ninguna clase que por ahí uno se puede besar si no te pueden aumentar el sueldo sería bueno que consideren algunos aumentos cosa de que no nos castiguen en ese lado ¿viste? y que digamos si no te pueden pagar pero no tengas que pagar los impuestos más si hubiera algo como eso sería se me ocurre a mí más fácil de transitar por eso decimos desde la UD hemos pedido en algún momento un abono o un sistema de cobro ¿viste? de pasaje de transporte que ahora también hay problema pero que uno tenga una disminución entonces no tenés que pagar casi 2 mil pesos para transpararse digamos un maestro una escuela un profesor acuérdate que tiene varias escuelas y ahí estamos hablando de 3 escuelas por lo menos donde tienen que pagar casi 3 mil pesos para ir a darlas 6 pasajes exactamente entonces vos me decís ¿cómo hacemos por decirle al docente que con el 4% puede quedarse tranquilo y que puede pagar sus pasajes y trasladarse hay docentes que están renunciando ahora que son del interior por el problema de que tienen que costearse el abono o costearse el pasaje entonces son realidades que tenemos y a la sociedad decirle que la sociedad sabe sus hijitos sus niños sus jóvenes sus adolescentes están siendo formados entonces ese formador de formadores tiene que tener un salario que sea digno un salario que le permite salir adelante y también capacitarse para que la educación sea de excelencia si no o sea el docente tiene que pagar en muchos niveles tiene que pagar su capacitación porque no todo lo del estado digamos son específicos hay para matemática y para lengua pero digamos hay cosas que son bien específicas que digamos usted tiene que pagar tu capacitación entonces eso lo más decirle a la sociedad y bueno que siempre nos apoye como fue el año pasado que nos apoyó tanto y que pudimos conseguir lo que era justo muchas gracias listo gracias gracias